Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Primera lectura del libro de Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino. Y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. Te adoraremos en tu templo. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias, por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó Tú crees, porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El antiguo pueblo de Dios ha sido dominado, sucesivamente, por cuatro reinos Babilonios, Medos, Persas y Griegos Conforme al sueño de la estatua, que es derrumbada por una pequeña piedrecilla y que después crece hasta convertirse en una montaña que domina el mundo entero, ahora Daniel nos hace saber que una vez dominada las cuatro bestias o reinos, el Señor entregará el reinado de su pueblo a un Hijo de Hombre, cuyo poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Por medio de Cristo, el enviado del Padre, el poder de la serpiente antigua o Satanás ha llegado a su fin. Quienes pertenecemos a Cristo, debemos hacer nuestra su victoria y vivir sin la esclavitud al pecado. También nosotros hemos recibido una altísima misión. Hemos sido enviados para proclamar el Evangelio a todas las naciones. Por ello debemos ser signos de vida y no de muerte, signos de la victoria sobre el pecado y no signos de derrotados por el maligno, ni de sometidos al pecado. Quien finalmente, después de haber sido liberado por Cristo del mal, continúa en él, está indicando que su fe en Cristo no es real sino ficticia. Pues aun cuando acuda a dar culto a Dios, si sus obras no concuerdan con su fe, está viviendo una auténtica hipocresía ante Dios, ante la humanidad y ante sí mismo. El Señor nos pide que seamos de aquellos miles y millones que le sirven, que están a sus órdenes, pues solo quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es grato al Señor. Dios nos ha enviado a su propio Hijo para que, por medio de la fe, entremos en comunión de vida con Él, vivamos como verdaderos hijos de Dios sin doblez. Dios sabe de nuestra cercanía a Él. Él nos contempla aun antes de que iniciemos nuestro camino que nos lleve a encontrarnos y a unirnos a Él. Esforcémonos continuamente en escuchar con fidelidad su palabra para que, en verdad, seamos dignos de contemplar y gozar lo máximo que Dios nos ofrece. Jesús se ha convertido para nosotros en la escalera santa por la cual podemos llegar a la posesión de los bienes que nuestro Padre Dios ha reservado para los que le son fieles. Fuera de Jesús, no hay otro camino que nos conduzca al Padre. No hay otro camino que nos haga conocer el amor de Dios. Por Él suben los mensajeros divinos para experimentar el amor de Dios y volver después a sus hermanos para proclamarles lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos oyeron, lo que sus manos tocaron, lo que en su vida experimentaron acerca del Hijo de Dios, acerca del amor que Dios nos tiene y de los bienes que Dios ha reservado para nosotros. Nadie puede pretender convertirse en mensajero de la Buena Nueva si antes no ha subido a Dios mediante la oración, meditación y experiencia de su palabra, pues sólo quienes han vivido en intimidad con Dios pueden darnos testimonio de Él, ya que no son los sabios conforme a los criterios de este mundo, sino los santos quienes pueden colaborar para que la salvación llegue a nosotros. Celebrando en esta Eucaristía la festividad de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, celebramos al mismo Dios que ha santificado, por medio de Jesús, incluso a los mismos espíritus celestiales, pues nadie puede ver ni gozar de Dios sino por medio de Jesús, ya que no hay otro nombre en el cielo para los espíritus celestiales, ni en la tierra para los hombres, mediante el cual se pueda alcanzar la salvación. Nosotros, mientras caminamos por este mundo, decidimos hacer nuestra la fe en Jesús y entrar en comunión de vida con Él, y aunque nuestros caminos no son siempre rectos ante Él, Dios siempre se mantiene paciente y fiel. Sin embargo, terminado nuestro camino por este mundo, no habrá posibilidad de rectificación de aquello que, finalmente, hayamos decidido. Entonces, quedaremos estables en un punto de perfección o imperfección. Entonces, por medio de Cristo, habremos subido para estar con el Señor eternamente, o por nuestro rechazo a Cristo, habremos descendido para alejarnos para siempre de Él. Ojalá que nuestra unión con el Señor en esta Eucaristía no sea solo un haber venido a su presencia movidos por la tradición cristiana, sino por la frescura del amor que nos lleve a entrar en comunión de vida con Cristo para iniciar un camino que nos haga ser, día a día, un signo cada vez más claro del amor de Dios, de su vida y de su salvación, que se hace entrega a favor de todos los hombres por medio de su iglesia. Dios quiere que vayamos a nuestras labores diarias como mensajeros suyos, llevando el mensaje de salvación, no solo con los labios, sino con las obras, con las actitudes y con la vida misma. Entonces, en verdad estaremos colaborando para que, quienes entren en contacto con nosotros, puedan acercarse cada día más a Dios con un corazón que no solo se purifique del mal, sino que se llene de la presencia del mismo Dios para pasar por esta vida haciendo el bien a todos. Que Dios nos conceda, por intercesión de la Santísima Virgen María y de los santos arcángeles, la gracia de tener una fuerte experiencia personal de Cristo en nosotros, de tal forma que, en verdad, seamos portadores de la vida de la gracia que Dios quiere que llegue a todos los hombres. Miguel, Gabriel, Rafael Oh espíritus señeros, arcángeles mensajeros de Dios, que estáis junto a él, a vuestro lado se sienten alas de fiel protección, el incienso de oración y el corazón obediente. ¿Quién como Dios? Es la enseña, es el grito de Miguel. Gabriel trae la embajada, al sí de la Virgen Madre. Rafael nos encamina por la ruta verdadera. Oh Dios, tú que nos diste a los ángeles por guías y mensajeros, concédenos ser también sus compañeros del cielo. Amén. Amén.